Muy buenas chavales, hoy vamos a ver la última entrega de una de las sagas más míticas dentro del género de las aventuras gráficas. En este caso se trata de Broken Sword 5, la maldición de la serpiente, que ya tenemos disponible gracias a la financiación colectiva. La historia esta vez nos sitúa directamente en Francia, en una galería de artes donde se ha robado un extraño cuadro y el ladrón ha asesinado al propietario del local, y desde el primer instante tendremos que investigar con nuestros personajes George y Nico para ir desgranando lo que en un primer momento parece un hilo argumental de lo más sencillo, pero que poco a poco se va complicando. La mecánica es de lo más clásico, al más puro estilo point and click, por lo que solo con el ratón tendremos acceso a todo lo que podemos realizar, como completar los diferentes puzles, combinar objetos o interactuar con otros personajes y seguir las conversaciones que serán claves en el desarrollo de la historia. Aquí es mi guardia de prensa. ¿Tienes una declaración para el papel? Sí, señora. Fuerte de la escena de crimen y de que la policía haga su trabajo. Y siempre dejad una luz cuando salgas a la noche. En el apartado artístico sigue muy fiel a los diseños clásicos de la saga, y combina escenarios hechos a mano con personajes poligonales con estilo cel-shading que recrean un universo muy característico. ... 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